Hola, hola a todos, os saludo a todos a la vez, ala, un saludo de mi parte y pa'l vuestro He hablado con Wati y Wati se viene ahora, he hablado con Seco y en teoría me ha dicho Seco que se viene Entonces, he hablado con Oscar y me ha dicho, me viene mal, pero bueno, lo intentamos, y aquí estoy ¡No! ¡Tainten los con teclados! ¡No! ¿Por qué? ¿Vais a hacer que esté jugando Tainten los con teclados hasta que vengan? Yo voy a grabar una con Cain, ¿por qué me hacéis esto? A ver, una amarilla, venga va, me conformo Bueno, pues cuatro, lo que tiene Es lo que me lleva el divorcio de mis padres, ¿qué te digo? ¡Pum! Tira esto aunque sea ¡Hala! Ahora sale una run de puta madre, ¿te imaginas? Me parto la polvo Es como Tainten Keeper, pero sin todo lo que hace bueno Tainten Keeper Nah, esto es facilito ¿Es que no me dan? Ahí, ahí Ahí, primera del día con teclado yo, de verdad, ¿eh? No os gusta que seas feliz, yo te lo juro, ¿eh? No sé qué he hecho Vaya objetazo, la verdad Es que la vela, tío, con... ¡Ah! Con el teclado se me da fatal Tienes que sufrir No, hombre, déjame en paz, déjame ser feliz Eh, por cierto, si alguien canjea que me lo... que me avisen, coño Toma, en tu cara Toma, toma 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 Venga Uy, que se me ha dado esa, ¿eh? Ah, vale Dios mío, soy tan torpe con teclado, de verdad, ¿eh? En fin Una jeringa, bueno ¿Qué te voy a decir? Os voy a hinchar a canjear en lo de... Yo solo digo que luego voy a meter más recompensas, ¿eh? No digo nada Pero luego voy a meter más recompensas, vosotros sabréis, ¿eh? Vale 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 Y vale Eh, a por la amarilla, va Mmm... No estará La secreta no puede estar aquí Espérate ¿Estará aquí? A la izquierda Pues sé A ver Pues nada No estaba Creo que me he fijado antes que no estaba, pero no me he dado mucha cuenta A ver ¿Estará aquí abajo? Ni puta Por una picha Vale Este fuera Esto es por aquí Por aquí Espérate que me encierro Ahí Vale Y ahora disparar desde aquí Vale, 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 vale Perfecto Mira la llave que me faltaba Voy a entrar a la tienda, ¿eh? Uy, mira Otra llave Uy Uy, espectacular Espérate Uy Voy a robar esto, ¿eh? Me voy a llevar las dos llaves Voy a robar esto Bueno, espérate ¿Puedo comprarlo? Sí, lo puedo comprar Bueno, de hecho Puedo comprar esto Los cojones de keeper Mira Mira eso, mira eso Puedo pillar esta llave ahora aquí Y Voy a entrar primero a la amarilla A ver qué hay, ¿vale? El espejo Pon Bueno, venga va Algo hará Y esto es Una puta mierda Perfecto Me encanta Me flipa Y ahora Voy a robar esto Fíjate, ¿eh? Vale Vaya Eh, mira, le da, ¿eh? A la vuelta Pues no está tan mal esto, ¿eh? Fíjate Ahora es cuando me toque IPK Que me parto la polla Me han dado rango Me ha dado un cojón de rango Es verdad ¿No está? ¿Qué hacen los cojones de keeper? Cada vez que compras Te da Te da un stat hacia arriba Esta puta madre Eh, me voy a ir Ahora sí, ¿eh? Prefiero irme así, la verdad Ay, no Los tontos estos No, por favor Vale Uno menos Ahí Ahí Me han dado shot speed Sí, ¿no? Lo que no sé Si he sido comprando o qué Vale Eh, segunda jeringa Eh, me voy a meter aquí A ver qué hay Hostia Pues poca broma Me he llevado las dar ropes Es daño, ¿eh? Me la llevo, me la llevo ¡Po! Me la llevo ahí Mira, mira, mira Sete de daño, bueno No sé Al final me hago la run Con el puto teclado Vaya build más rara que llevamos Eh, luego Que me he quedado con hambre Vale Venga, va Venga, que se puede Riglo, hijo Ahí está Mira la llave Perfecto Voy a entrar aquí Aunque no haya nada ¡Uy! ¡Uy! Que no hay nada Dice ¿Y esto qué es? ¿Eh? Desgraciado ¿Esto qué es? ¡Uy! Que no hay nada Jue, pues para no haber Nada había de todo El riglo Que dice que no hay nada Casi nada Literalmente De los mejores objetos Que me he podido tocar Ahí está Mira el bicho Esto es ¿De full o de full? ¿De full o de full? ¿De full o de full? ¿Qué carta, eh? ¿De full o de full? ¿De full? ¿De full? ¿De full? ¿O de full? No empecemos, tío Vale, 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 vale Bien Toma, gilipote A ver qué hay ¡Hostia! ¿Tec X? ¿O Tec 5? ¿Tec por el culo de la Inco? ¿O...? ¿O Tec 0,5? Mira eso ¡Poh! Espectacular, ¿eh? ¿En tu frente, Injo? ¿O en tu frente, Injo? ¿En tu frente, Injo? Yo no puedo El cachondeito que teníamos ayer Yo no puedo, ¿eh? ¿Cómo funciona ese Tec? Mira, ni puta idea Porque como no me toca nunca ¿Qué te digo? Te miento la cara No, hombre, este poco es plan Debería probar Venga, va Oh ¿Míster Isaac? ¿O Mr. Isaac? Ay, qué pereza me das, hijo mío Bueno Poco durado, la verdad Hola ¿Perfección? ¿O perfección? ¿Perfección? ¿O perfección? Esta es perfección chiquita A ver, Brimstone Ah, pues no Fíjate ¿Esto por dónde? ¿Muérete? ¿O te mueres? ¡Ay! Se muere y me da un objeto bueno encima Pero bueno ¿Y esto? ¿Lo un poco? ¿O lo un poco? Y yo me puedo tirar así hasta mañana A ver, vamos a mirar la cursa ¿Qué te digo? A ver Hombre, el un poco cual con my reflection Es hasta buen combo, ¿eh? Ya no me he fijado ¡Uy! ¡Uy! Uy, ¿y esto? ¡Uy! 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 Pero bueno ¿La marca? ¡O la marca! ¿La marca? Es para mí La marca ¿O la marca? ¿O la marca? Hola ¿Me voy a comer una polla? Del tamaño de cuatro abrigos Uno encima del otro ¡Por ahí dos! ¡Oh! ¡Ah! ¿Tu puta madre? ¿O tu puta madre? Me cago en el cofre de los cojones ¡Susto me ha pegado, coño! ¡Joder! Estoy acojonado, tío ¡Vaya! ¡Una bomba amarilla! ¿No será eso? Una ronde... Ah, no Parche Toma, marrango Porque me hacía fuerte Vale Ya está Es facilito Otro lo que viene ¡Venga! ¡Oy! ¡Eje! ¡Vámonos! A ver qué hay ¿Nada? ¿O algo? ¿Batería chiquita? De hecho, sí Me sigue subiendo el daño Debería comprar todo, literalmente Todo, todo Mira, mira Cómo me suben las cosas Increíble Los cojones de aquí Espectacular Los cojones de este hombre Este señor es increíble El cojón que tiene Cojón que te da Estás hacia arriba Es impresionante Y yo ¿Qué es esto? Parece una puta escopeta Tío Cojones Con 2,42 de De shot speed Debo y yo Todo acelerado Chaval Que parece Acabo de salir De una canción Topa Y yo con teclado Con la buena run Que me ha salido ¿Eh? A lo tonto ¿Cómo te la pollo? ¡Pues! Mira El tonto Mi amigo el tonto Ya está Ya saldrá El niño No sé Ala Apañadito Fíjate Más velocidad De movimiento Briston No Pues me llevo esto Que me da más daño Venga va Ala 1,50 gratis Va Me falta la amarilla Que está en 2 TX más reflexión Y en un posqual No es más de combo No sé Al final voy a acabar jugando Tainter Lomba De lo que yo me imaginaba A ver La amarilla Que está aquí Ah, por no Fíjate Joder Pega poco eh La verdad La virgen tú Uy Lo mato sin querer Perdón eh No quería No era mi intención Eh Amarilla Que tengo demasiado rango Tío Estoy acojonado Tío De verdad No puedo ya A ver Oh Lo destone O lo destone Espérate Que voy a por el orzuelo De un momentito Espérate No sé Le voy a dar uso Al final Un momento Ay De chill Mira Más daño Mira 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 Yo hago hin Pongo aquí esto Pongo aquí esto Pillo el orzuelo Me voy Me he tomado por culo Está ahí Ah está Me he tomado por culo Fíjate Vale Y ahora lo mismo aquí Pongo esto aquí Vale Pongo esto aquí Entro Pongo esto Me pillo todo esto Y me voy Oh Voy demasiado rápido A ver Uy Fíjate Uy No Vale Déjame que pille las cosas Por favor Un poquito de respeto Que estamos aquí comprando Espérate 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 Me cago en tu puta madre Que me ha quitado la mantel Esta es la mierda Gilipolles Pues ya está Ya he muerto gente Todo por intentar salir Uy 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 esto que es Espérate Me ha asustado Ya me ha quitado la mantel Tío No Casi me lo como Sin darme cuenta En fin Fue Es que lo destone también No vea Pues ya está Vaya run No Si no fuera contentos Los Estaría más contento Tío Estará por aquí Uy Espérate Vale Ya está Y tú eres Una puta mierda Ok Dame una holy Déjame ir A la tienda Y que haya una puta holy Ahí Por favor No No Que me dan Que me van a dar Vale 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 Estará aquí Oh Se la he dado Fíjate Reroll random Vale Salí vivo de ahí No sé cómo Pero salí vivo A ver Reroll Reroll A ver Ah no Un de 20 Pueden por culo Hijo Mantel ¿Abró una mantel Por ahí? No No Me va a dar un paro A mí también Me va a dar un puto paro cardíaco Tío Vale Perdón A veces tengo Un pronto En la garganta Que es que grito Como si fuera una niña pequeña Grito de la tensión Es que me siento vivo Lo siento Me cago en tu puta madre 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 No Sonido Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre